No estás nada feliz por este bebé, eso lo entiendo. Yo tampoco estoy emocionada porque sea ahora ni por tu reacción, pero los bebés son parte de tener sexo y tú y yo tenemos sexo y mucho. Así que o hacemos esto juntos o yo lo haré sin tu ayuda. ¿Y qué hay de nosotros? Bueno, cuando tu esposo prefiere la compañía de su ex amante, no habla muy bien de su matrimonio, ¿o sí? Elena y yo solo hablamos. Estaba muy enojado contigo. ¡Yo estoy enojada contigo, Cristian! ¡Me abandonaste! ¡Me abandonaste cuando te necesité! ¡Lo jodiste todo! Sí, lo jodí todo y lo siento y estoy parado aquí diciéndote que lo siento. Ella no significa nada para mí y no la necesito. A ti sí, Ana. Hubiera sido lindo que te sintieras así ayer. Resultó de maravilla. Muchas gracias a todos. Y, Emma, ¿podrías aumentar la fuente dos puntos para la edición de pastadura? ¿Ya? Ok. Gracias. Muy bien. Buenos días, Eze y Filipe. Ana, Kate Kavanaugh ya te llamó tres veces y tu esposo quería que te recordara que volara a Portland. Pero volverá esta tarde. ¿Sólo dijo eso? Sí. ¿Estás bien? ¿Te traigo un latte? No, gracias. ¿Oficina de Nagrey? Hola, gracias. Hola, Kate. Señorita Kavanaugh. Sí, aquí está. Deme un minuto y la transfiero. Kate. Ana, Cristian te está buscando. Me llamó desde las seis. Ah, todo está bien. Ya me localizó. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Ajá. Estoy muy ocupada en el trabajo. Te llamo después. Ok. Y sabes que estoy para ti, ¿verdad? Lo sé. Ana. ¿Qué? No. ¿Hablamos luego? Sí. Bye. Hola, mía. Qué maravilla escuchar tu voz. ¿Jack? No pudimos hablar la semana pasada. ¿Cómo carajos has estado? ¿Cómo estás llamando? Tú deberías estar... ¿En la cárcel? Salí bajo fianza, preciosa. Es el teléfono de mí. Así es. Así es. Sí, es un buen teléfono. Lente ZEISS. Cámara de 20 megapíxeles. No, no es cierto. Sí, la encontré afuera del gimnasio. Parece que el equipo de seguridad de Christian no aprende. Jack, ¿qué es lo que quieres? Que quiero, quiero mi vida de vuelta, Ana. Yo pude haber sido Christian Grey. Soy más inteligente. Tengo más pelotas y a él todo le ha llegado fácil. Debieron elegirme a mí. Debieron elegirme a mí. Esas personas me deben mucho. Pero, ¿de qué estás hablando? Olvídalo. Si quieres ver de nuevo a tu cuñada, quiero que me des cinco millones a la una de la tarde. Son menos de dos horas, Jack. Es completamente imposible. Ay, por favor. Fuiste tan lista como para robar mi impuesto. Lo resolverás. Y no le digas a nadie, ni siquiera a tu esposo, ni a su equipo de seguridad. O recuperar a su hermanita en pedazos. En serio, Jack, te lo suplico. No olvides tu teléfono. No, déjame hablar con Mía. Jack. No puede ser. Ana, ¿puedes regendar mis reuniones de hoy? No me siento bien, Sawyer. Llévame a casa, por favor.